Yo soy abuelo loco Con lingo más fino No crees yo entrado en tu mente Amigo, te hago oír lo que traigo para gente Escriben en tu mente los tres delincuentes Cuidado, ah, porque soy muy perigoso Yo traigo lingo gringo para un gran gozo Súbele canal, mi canción delincuente Súbele canal como si fuera gente Sal de mi camino, besé Porque yo vuelo loco y no va a tocar, besé Mi sonido, funky, es una gran altura Tres delincuentes, esta la locura Te ondas muchacho, ahí vienes, te miro Si me traes bronca, me enloco de a tiro Me paro, te tumbo, no es tu rumbo Y pon el lingo, tal vez te confundo Caray, atacando, mide cinco o diez Este flaxicano más moreno, vato de los tres A la hora de salir a la calle, carnal La resotera a mi lado, los abocan mal Otra vez, ya lo ves, en la click somos tres Así es como es, ya traile pues Pego duro como azteca, de repente como zulu Viento mexicano, delincuente, soy puro Entro con los cuartes en la casa, es mi jale Fíjate, óyeme, vato no me vale madre Tranquilo me la paso, pero soy un delincuente El ritmo de la rola, ayudamos a la gente Guacha, trucha, cálmate, escucha Somos delincuentes, tú no quieres lucha Hacemos esto y todo se loca Con los tres delincuentes, los mariachis tocan Traer con la máquina Produzo mejor origen de calidad Ponte listo, suenan los carros Oje, ebra, más pum pum que charro Uno más, dos son tres en tu cara ¿Qué es lo que dices? Ah, no quieres nada Hace poco usaban los tres ¿Qué es lo que dices? Ah, no quieres saber